Lo que sí que es el Partido Justicialista de Campana, tenemos vocación de ir a las PASO, de competir dentro de las PASO. Yo tengo desde lo personal también vocación de presentarme como candidato a intendente. Y esta vocación también tiene que ver con el acompañamiento de un montón de compañeros que me están empujando para que lo sea.